Soy un hombre muy honrado Ay, 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 ay amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay mi morena de mi corazón Música 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 Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Música 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 Música